Bueno, hemos escuchado en la prensa, en las redes sociales se ha comentado mucho estos temas, comentarles a la sociedad, a la comunidad en general, estamos trabajando, nosotros la universidad tiene sus órganos de gobierno, tiene sus procedimientos, nosotros tenemos un periodo por seis años que el Consejo Universitario me eligió para este fin, tenemos un gran proyecto de trabajo, entonces estamos, como ustedes lo ven, ahorita con el periodo de inscripciones, tenemos una serie de actividades importantes, sabemos que la nueva ley orgánica está en el Congreso, que tendremos que trabajar los universitarios para hacer nuestro estatuto, nuestros reglamentos internos, que realmente es donde vamos a potenciar nuestra autonomía de gestión, nuestra autonomía de cátedra, nuestra visión importante para una universidad que requiere el Estado de Durango, entonces, pues son rumores nada más, son algunas situaciones que a alguien se le ha ocurrido comentar y que se ha generado esta situación, pero no hay nada en ese sentido. Si se diera el cambio, ¿estaría dispuesto a dejar la rectoría? Yo creo que no hay ninguna situación para que vaya a haber algún cambio en ese sentido, yo no tengo ninguna situación, estoy trabajando por la universidad y estaremos trabajando estos seis años que nos eligió el Consejo Universitario. ¿Le molestan esos rumores? No, pues sabemos que es parte también de nuestra actividad, sabemos que en la actividad pública siempre se genera este tipo de situaciones, los escuchamos, eso sí genera a algunas personas un poco de incertidumbre de que pueda haber cambios, pero decirle a la sociedad, estamos trabajando todos en armonía y con esa gran visión de tener una mejor universidad, la mejor universidad pública del norte del país.